Hola amigos de Trail Running Review, estamos en la feria de UTMB 2019 viendo novedades del mercado de Trail Running y nos hemos encontrado con esta nueva marca PLD Sport que saca una nuevo concepto, este mochila, fijaros, chaleco, todo en conjunto, lo hemos visto también, pero saca esta J-Race, que tiene de especial, tiene 4 tallas, mochila pensada para transportar mucho material, ahora os lo enseñaré, de acuerdo, hay un precio en tienda, de 140, primero de todo, detalle que llama la atención es esta parte mucho más transpirables que veis aquí delante, bolsillos no tantos pensados para llevar hidratación, sino para transportar material, si corremos carreras por etapas o carreras muy largas, podremos transportar bastante material, nos dicen hasta 8 kilos, y acabar de ajustarla con esas 4 tallas, cremallera central, en vez de cualquier otra sujeción, usan cremallera para que quede mucho más ajustado, así que importante mirar cuál es la talla que tienes que usar, y luego bolsillos, como os decía, con cremallera, incluso con velcro, si queremos, podemos llevarlos abiertos, vale, dejarlo abierto y llevar con un velcro para poder acceder más fácilmente, y en la parte trasera, como veis, es donde transportaremos también la mayoría de material, dos bolsillos, uno grande, que podremos acabar de cerrar y ajustar en función de si llevamos más o menos carga, de acuerdo con estos coordinos elásticos, y en la parte superior, un segundo bolsillo, en el que nos permite acceder a la bolsa de hidratación, para poderlo llevar en la espalda. Más reforzado, para los que estéis pensando, ¿qué pasa si cargo 8 litros con esto? Bueno, pues han puesto una esponja para que sea mucho más cómodo, a priori, poderlo llevar, y también refuerzos en los laterales, para darle algo más de consistencia. Esos 260 gramos para transportarse con ellos, 8 kilos, esas 4 tallas, y el precio 140 euros. Como siempre, lo probaremos, y os diremos cómo funciona, dónde, en trailrainreview.com, ahí podéis leer los pros y los contras, y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, o suscribíos en este newsletter, y hasta la próxima.